Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Hola hermositos, soy Carla Ruiz, aquí en nuestro día con el horóscopo. Vamos a ver qué pasa el día de hoy para Aries. Bueno, Aries, pues te dice que puedes ganar dinero. Sí, te lo van a pagar después. Hay retrasos en el dinero. Ni te enojes, no vale la pena perder una amistad o el compañerismo. Te van a pagar, te lo van a pagar después. Tauro, bueno Tauro, después de que estuviste como muy deprimido, muy planchado así, ahorita vas a ir como de rey, como de rey, vas a querer viajar, vas a querer ir a casa de no sé quién, vas a querer cambiarte el pelo, vas a andar y vas a avanzar un montón. Ojalá siempre fueras así. Géminis, bueno, vas a salir en la naturaleza como a ti te gusta. Vas a empezar a trabajar algún proyecto que te había costado trabajo y estabas dale, dale, dale y no acaba de cuajar. Bueno, pues por fin empieza a cuajar este. Y cáncer, cáncer, bueno, andas muy rebelde, cáncer, necesitas como adecuarte, como ecualizarte, nada de extremos, por favor, porque así lo que haces lo deshaces, lo que construyes lo destruyes. El camino de en medio diría Buda es lo mejor. Leo, vamos a ver, Leo, ¿qué viene para ti? Y bueno, están atorados tus proyectos porque hay demasiada gente involucrada y no se está, hay un teléfono descompuesto, vaya, no se están pasando bien la información. Así que busca a alguien que dé continuidad a tus proyectos para que sí te salgan. Virgo, bueno, Virgo, este, vas a poder irte de vacaciones, vas a poder visitar a la familia, vas a poder estar con los tuyos y muchos de tus sueños se van a hacer realidad. Entonces, pues no te tristes, Libra, Libra, pues vuelves a estar en el hit parade, vuelves a tener fama, a tener reconocimiento, a ser popular entre los amigos que te hacía mucha falta porque estabas como de monja, como de monja, y eso no te sienta bien. Tú que eres hija de Venus, la diosa del amor y la belleza. Escorpión, ¿qué viene para ti? Bueno, Escorpión, pues sí, si querías un regreso con el amor, si hay, está difícil ahorita el rollo con el amor, tienes que tener mucho tacto, dar concesiones si quieres quedarte con esa persona y si no, pues se llenan las tormentas. Así que mejor sé más suavecita. Sagitario, o más suavecito. Sagitario, Sagitario, ¿qué viene a tu vida? Bueno, cuestiones con la mamá, cuestiones con el papá, cuestiones de familia, que va a haber que arreglar, que estar, que procurar, pero eso te va a hacer sentir muy bien y te traerá bendiciones. Capricornio, ¿qué viene a tu vida? Bueno, lo que quieres hacer se va a postergar, se va a atrasar un poco. ¿Por qué no llegan los dineros? ¿Por qué las otras gentes tienen más trabajo? Entonces, espera que cuando llegan las cosas es porque es el momento adecuado. Sí se va a realizar, pero después. Acuario, bueno, Acuario, como que no vas a saber si de verdad te quieres quedar con la persona con la que estás amorosamente. A lo mejor tienes familia, tienes hijos, llevas mucho tiempo con esa persona, pero algo dentro de ti quisiera y corres una aventura solo. No para irse con alguien más, sino para tener libertad. Igual, puedo decirte que sea un fin de semana y renovarte, ¿no ves? Entonces, piscis, piscis, bueno, hay avance, por fin rompes eso que estaba ahí atormentado, coagulado, porque eso ha estado bien atormentado. Ya tuviste tu autorretiro, es momento de salir al mundo y por fin dejas a esa piedra que se te estaba metiendo entre los pies, o sea, que estabas autodeicoteando. Ok, pues así estuvieron los horóscopos. Muchas gracias, fue su amiga Carla Ruiz, aquí, en Nuestro Día. Hola, soy Marta Figueroa, los invito a que vean Nuestro Día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.